Música Hey hola chicos que tal Bienvenidos aquí a un nuevo video Con Juan Serius Seamos peligrosos y estamos en Steep Aquí con Vicio One More Time y su música de fondo de nuevo En el siguiente será un directo Y nos veremos Ya traje llevar En la primera Esta es como si llevaran la mano cogiendo la cámara Pero por lo menos tu cabeza se mueve Pero la de La de muñeco de nieve si queda ahí parada Esto está tipo Vamos a poner la cámara muy lejos también Aunque se vea pequeño el personaje Y para un descenso rápido que se ve en plan de No se ve como se ve todo Y de frente Que lo suelo poner de frente Que luego a veces se acerca La jirafa surfista Yo me voy a hacer un tema de Dram and Brace Un temita un minuto muy corto Y es que cuando las vallas Sí, bueno a todas no Ahí están que las buggez Me he quedado la cabeza dentro Así que Aquí está Vaya son diferentes a otras que había en la beta ¿La han cambiado? ¡Hostia! Que la ha atravesado Es que digo Se puede pasar por debajo Sí Algunas que se pueden pasar por debajo Estas no Es un Es un poco buggez No de la palla Lo sencillo sería Bueno es que están Vale, haces así Haces Tira Pasas por debajo Pero lo puedes hacer sin matarte Pero si están un pelín más altas Y el tejado No, eso está bien Vaya huella, tío Deja en el suelo Una fuente La girefa va por la izquierda Se pega aquí un Bueno, no me se los truco, macho No me quise Cuidado que la girefa está pidiendo La velocidad muy criminal Se le mueve la cola La lleva de punta Lleva la cola que parece una flecha Uy, uy, uy La lengua Se ve la lengua ahí La jirafa al cuello muerto Uy A ver, que te pillo ahora No, 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 no No, 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 no Ahora estoy arriba del todo Aquí puedo hacer un salto Oh, sí Sí, ¿no? Tira, espectador Sí, estoy ya Joder, cómo se ve aquí Cuidado, hostia El casco te salva la vida Hostia, yo no te haya rusado Vamos a ver aquí el descenso este Este sí que no va Pero pareciente Bueno, así No, no, excelente La misma Uy, qué gracia Yo me he quedado bien ocho No, no, excelente ¿Qué? Me he quedado con el interno, manu Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Eso ya era demasiado Me tuve hasta el eller Ah, sí, lo que Te he conectado a Celebro Ey, mira Si me pones a aspectar, a mí Me chocó contra ti Te pones a ti mismo Con perdemos la A ver, pero Vamos a dándroma a cerca Ay, que no te cogerás Eh, llegarás Yo estoy ahí y ahí... Ah, no ha llegado. Ah, no estoy en la auto ya. Ahí sí, ahí. Esta que hace. Ahora sí que te voy a ver. Sí, ahora sí que veo más de día. Una noche... Una noche dura un rodáculo. Todos los glaciares ahí. Vaya... Vaya parte de la montaña. También nos ha matado. Hostia. ¡Pum! Te ha atravesado. Hostia, vaya que maravilloso. Valeo. A ver, primera, primera... Primera persona locura, ¿no? Es que se mueve... A ver que es real. Hostia. Esto te lo pone con las gafas y eso que tiene que dar... ...náusea y todo. Ay, 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 ay... ¡Ay, va, va! Me da como la cara llena de nieve, tranquilo, no os preocupéis, soy una probatia nueva, espérate que voy, voy, a ver, ¿dónde estás? Me cayó, me vengo robando, estaba arriba el puente, la que de arriba no era bueno, coño, levántate. Ahí el teléfono de estrés llegado hasta aquí. por si no había visto estos forfellos hay que ha llevado de pegolla donde ha ido oye que no hey, no te que no me lo haya puesto ostia pero pero uy uy el cable me he fumio el cable a ver puedo pasar por el cuerpo es que está aquí donde vas casi desde luego hoy la ha tomado conmigo joder que me voy para el lado aquí te dan punto gratis cuando llegue que da algo esto uuuh 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 el force el force entre los cablecitos hay hoy uy no vamos a ver voy a salvar arriba de todo esto y la continuación uuuh uuuh ya llega un punto que ya no puedo seguir luego vuelve a subir para arriba ya voy a subir alto todo el rato para poder pasar alguno uuuh uuuh coño espérate que por aquí hay uuuh este si me ha roto una costilla me ha roto una costilla uuuh 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 yaais s el enter creo que se activa si ah a ver me ha perdido uuh no hay este ha escuchado algo muy raro se ha escuchado un monstruito estaría mal de la roca y de la roca esta es una roca también mira aquí ahora yo los skins y los pillo es que los skins la putada es que te quedas de espaldas tendrá que haber un botón que te coloque en tu posición si te quedas de espaldas para ponerte en tu posición es complicado con el no da igual aunque en realidad si vas en una posición que no es la tuya debería de ir más lento bueno hay una cosilla que no está uy 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 que burro apino campanario yo no llego quizás si voy alto voy alto mi campanario te ha chocado o no te ha chocado no me ha aterrizado me voy a chocar no me han dado nada cuatro mil ges tiene que ser algunos que tienen campana ese no me he dado en toda la pared no me he dado arriba he hecho bone colecto o sea que me he roto bastante hueso mira ya hay un pueblo como costero a ti que te pone del juego ya tu ya 80% desbloqueado ahora me he traído te va a faltar ya lo oculto y dice dame más dame más que me lo he reventado no se puede subir hasta las calvitas de esa de ahí Paco Paco no no se puede porque no salta no salta no salta puta casa se ha quedado aquí cruzada la barca aquí tengo algún punto de interés cerca ¿no? a la presa va a estar que la casa se 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 le ve el bus como dice hay alguien hay alguien ahí y de hoy ya tiene camas libres oh mira hay dos helicópteros encima de la presa aquí hay un sitio de salto 80 km recorridos joder como gamba donde vas hay clacas solares y todo aquí arriba chaval la gente está alucinada level 9 que llega hasta el lago no te has tirado con alas si una antena ahí no se llega hasta el lago pero por poquito no no a ver si tengo un detajo por aquí mira aquí con el snow te te grindarias todo eso ¿sabes? el todo todo lo que baja de la presa aquí tío sería una grindada bestial pero no me lo dan a ver que lo puedo hacer pero no me lo van a dar y no podemos ahí va si que se puede hacer una cosa quiero saltar subirnos ahí y deslizarnos para abajo oh si espera espera ahora te has puesto en el borde pero mira osea hay un montón ¿no? si a partir de 25 son infinitos si tienen infinitos mira ahora aquí con el snow si no se grinda es ancho pero coño pero claro hay que mantenerse ¿sabes? que lo jodido venga ya venga y cuando llegas abajo te chocas en serio yo me he grindado todos lados es que me empiezo a mover de lado a lado soy tonto no hay no hay no hay no hay no hay no hay por donde salió desde el lago desde el lago se puede llegar ir a contacto ahora y ahora por aquí le tiras así y pasamos por el hueco de la presa vamos a ir muy rápido de hecho vamos a ir muy parados mira que es eso no has escuchado a la luz no has escuchado a la luz ya he escuchado una respiración no yo no el viento normal lo que se puede hacer es pasar por el volante es el viento ahora que te pesa la cola pero es que te pillo aquí hay un bote te pillo uuuu y te va te ha quedado quieto te ha quedado quieto el aire por ahí hay bastante de cachitos o sea ahí va hay bastante cachitos Pues hasta aquí el día de hoy chicos Dadle al like o no Sobre todo suscribiros al canal y dadle a la campanita Y en la descripción está el grupo de Steam Sitios por donde siempre estaréis avisados de nuestras cosas Hasta luego Adiós